Biodiversidad es la contracción de dos palabras que, combinadas, se refieren a las múltiples y diversas formas en las que se manifiesta la vida en la tierra. Biodiversidad describe la variedad de plantas, animales, hongos y microorganismos, así como las diferencias genéticas que en estas especies producen rasgos muy diversos. La biodiversidad también se refiere a la manera como diferentes especies interactúan entre sí y con el aire, el agua y el suelo, que las rodea. A estas interacciones las llamamos ecosistemas. Varios factores explican la diversidad de ecosistemas, entre ellos el acceso a la energía del sol. Por esta razón, los polos no son tan biodiversos como los trópicos. Aunque Colombia no es el país más grande del planeta, tiene la fortuna de estar en el trópico, justo en el ecuador, y contar con relieves elevados y abruptos en los que aparecen diferentes climas y prosperan diversos organismos y ecosistemas. Por eso esta pequeña fracción del mundo es una de las más ricas y biodiversas. Cuarta en mamíferos, tercera en reptiles, segunda en anfibios, mariposas y plantas, y primera en aves y orquídeas. Colombia es un país mega diverso. Esta diversidad nos ofrece un sinnúmero de beneficios que aprovechamos a diario, como la pureza de nuestro aire, la fertilidad de nuestros suelos. Gracias a ella encontramos sustento y florece nuestra cultura, porque la biodiversidad está en todas partes. En nuestros platos, en la manera como vestimos, en el centro mismo de nuestras tradiciones, y en nuestro código genético. Cada detalle de nuestras vidas está marcado por las relaciones que nos conectan con plantas, animales, hongos y microorganismos. Nos necesitamos mutuamente para conservar nuestra identidad, para mejorar nuestras vidas y, sobre todo, para seguir existiendo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!